Un plan estratégico de cultura necesario en Castilla-La Mancha desde 2006 no había ninguno vigente y que se prolonga hasta el 2020. A corto plazo llegan novedades, entre ellas una gran exposición para el 2018-2019 de arte contemporáneo en Toledo y además... Centros regionales para cada una de las, si quieren ustedes, patas en las que podríamos diferenciar la cultura. Un centro para el cine, para la filmografía, centro regional de alto alcance, para la música, para las artes escénicas, para la fotografía. Los primeros se crearán en Talavera de la Reina, el Centro Regional de Formación Profesional de Artesanía o el de Ciudad Real que va a acoger el Centro Regional de Promoción del Folclore. En definitiva, instituciones regionales sólidas para que la cultura, apunta García Page, no esté al capricho de circunstancias políticas. Que esta región pase a ser puntera, como lo ha sido tantas veces, no solo porque tenga geniales artistas o geniales creadores, que también, sino porque tiene un sector de la cultura que está jugando al máximo nivel en primera línea dentro de la agenda política y social de la comunidad autónoma. El Plan Estratégico de Cultura contempla 108 programas y 46 planes de acción. Sus grandes retos, reafirmar la cultura como derecho, desarrollar industrias culturales, garantizar la formación permanente de los agentes que intervienen en ella y la conservación del patrimonio. Urge la adopción de medidas de un nuevo modelo de gestión de parques arqueológicos y yacimientos visitables. A día de hoy, tenemos yacimientos que podían y debían de tener la categoría de parque de acuerdo a la ley. La financiación para este plan se hará a través de la prevista ley de mecenazgo que pretenden aprobar este año, el 1% cultural y los presupuestos. La idea de fondo es que exista una hoja de ruta sólida y capaz de potenciar la cultura como industria y parte de la economía, una base sólida para que pase lo que pase, la cultura pueda sostenerse.